Futbolistas con jerarquía de selección que generaron enorme expectativa en la Argentina, pero que sin embargo terminaron decepcionando. 8. Josep Mirbayón, Ríbar. El mayor mérito del volante de la selección peruana en Ríbar fue lesionarse. El equipo de JJ López ya peleaba el descenso y su máxima figura, Eric Lamela, debía cumplir una fecha de suspensión. Sin embargo, pudo jugar hasta el final por el artículo 225 gracias a la eterna lesión del ex San Martín de Porres. 7. Jonathan Favro, Ríbar. Ramón Díaz insistió tanto con su llegada que la expectativa generada era enorme. Ríbar traía a la figura de la selección paraguaya, aunque rápidamente se los hinchas se dieron cuenta de que no estaba a la altura. Su primer partido fue una síntesis de su estadía en el club, expulsado por una plancha en la cabeza a un jugador de Rosario Central. Fue más suplente que titular, aunque aún así tuvo la suerte de integrar el plantel campeón del torneo final 2014. 6. Juan Snyder, Ríbar. Los hinchas de Ríbar se ilusionaron con la llegada de un jugador que había tenido éxito en Real Madrid y Juventus, pero la ilusión rápidamente pasó a ser decepción cuando entró a la cancha. Snyder parecía un exjugador. Su lamentable nivel hizo que rápidamente Ramón probara con otras opciones y allí fue donde apareció Fernando Cabenagui. Jugó nueve partidos, anotó un gol y pese a su poca participación tuvo la suerte de formar parte del Ríbar campeón del clausura 2002. 5. Cristian Rodríguez, Independiente. Al igual que muchos de esta lista, el Cebolla llegó a la Argentina ya como un jugador consagrado en búsqueda de gloria. Aunque su calidad estuvo intacta, las lesiones fueron una constante que no lo dejaron jugar tres partidos seguidos en Independiente. Lejos de su mejor versión, terminó rescindiendo su contrato. 4. Roberto Ayala, Racing. Tras una larga y exitosa carrera en Europa, el ratón volvió al país en 2010 para jugar los últimos años de su carrera con la camiseta de Racing. Lejos de aquel nivel que supo mostrar en la selección y en un pobre estado físico, anunció su retiro al año de llegar. 3. Alberto García Aspe, Ríbar. Uno de los mejores jugadores que tuvo México en su historia llegó a Ríbar en 1995. Su etapa en el club sería breve y sin grandes resultados. Apenas jugó cinco partidos, no convirtió goles y terminó regresándose al poco tiempo. 2. Daniel Osvaldo, Boca. Su primera etapa no fue mala en Boca. Convirtió y tuvo un buen rendimiento, aunque no se cumplieron los objetivos a nivel grupal. Sin embargo, su vuelta en 2016 fue lamentable. No hay otro calificativo. Fuera de forma, lesionado, jugó poco y nada y fue mucho más protagonista fuera de la cancha que dentro de ella. Como no podía ser de otra forma, se fue envuelto en una polémica y al poco tiempo se retiró. 1. Luis Hernández, Boca. Por su parecido físico, todos imaginaron que llegaba a Boca el sucesor de Claudio Paul Canigia ya por 1997. Pero el bambino Beira se dio cuenta de lo lejos que estaba del pájaro y decidió que el mexicano no ocupara uno de los cupos de extranjero. Su única posibilidad de jugar pasó a ser la Supercopa, donde debutó con un gol e ilusionó a la hinchada. Sin embargo, Boca perdió los siguientes tres partidos y quedó eliminado. Sin poder jugar, el pájaro mexicano voló nuevamente hacia su país de origen.